Existe una clara relación entre las relaciones sociales que mantenemos y nuestra reserva cognitiva. De hecho, una adecuada cantidad y también calidad en nuestras relaciones sociales previenen del desarrollo del deterioro cognitivo. Numerosos estudios demuestran que las relaciones sociales que mantenemos están relacionados con nuestro sentimiento de bienestar, también con nuestra autonomía, con nuestro sentimiento de seguridad, de pertenencia a un grupo. De hecho, la soledad está relacionada con la hostilidad, está relacionada también con sentimientos negativos hacia uno mismo y también con el sedentarismo y con la malnutrición. Por tanto, mantener una adecuada calidad y cantidad de nuestras relaciones sociales nos va a prevenir del desarrollo de patologías crónicas como pueden ser la hipertensión, pero también otras como la ansiedad, la depresión, directamente relacionadas con el deterioro cognitivo. Es muy importante, por tanto, para nuestro autocuidado, fomentar las relaciones sociales para asegurar un buen desarrollo cognitivo. No te olvides, nunca es demasiado pronto.